Despertar, con el alma queriendo marchar, disociar, cuando nadie te puede ayudar. Despertar, escapar, como sea otro lugar, como huir, cuando el enemigo está dentro de ti. Paranoia, experiencia autoreferencial, estoy en la gloria, tú nunca te has parado a pensar. Me matan mis fobias, y sobreestimado lo normal, me pierdo en historias, tan compleja esta realidad. Y estar sin estar, desotrata esta enfermedad, vivo mi cruzada personal. Y voy a partir, de una vez por todas, y este mundo feliz. Voy a reventar, y ahí te nacen todas, me relajo así. Comiendo pastillitas, a todas horas, la vida es así. Resulta jodido, y pasar las horas, yo quiero vivir. Hago mil canciones, altas horas, nada que decir. Desperte callado, y escucha ahora. Y si viene a por ti, ábrele la puerta a la edad más oscura, serás muy feliz. Y comer perdiz, no cabe duda.